La ceremonia me pareció increíble, muy bien organizada, se ve un apoyo de todo el equipo institucional, todos participaron muy motivados, en cada detalle se ve la preocupación en la decoración, en la discusión de la silla, entonces en realidad esta ceremonia me pareció muy, muy buena. Además rescato mucho que la profesora Primero Básico esté aquí y les dé la bienvenida a esa acogida a estos niños, porque en el fondo esto es un paso y que ella esté para recibirlo, encontré maravilloso que realmente consideraran una estrategia de transición educativa muy potente, así que en ese sentido felicito mucho a la organización del colegio, a la directora, a todo el equipo de directivos y a todo el equipo docente. El sello de ellos, aunque no lo crean, es la unión, es un curso entre los niños, muy unido, se apoyan entre ellos mismos, ese es el sello de los niños. Porque se está haciendo un trabajo a conciencia, donde estamos logrando que los niños salgan, vayan mejor preparados a la educación básica con las herramientas necesarias. Para mí personalmente, tanto lo laboral como lo personal, ustedes lo vieron, es más que emotivo y en especial este curso, porque lo tomé el año pasado en Prekinder y he visto el avance de ellos, de cada uno de ellos, su problemática familiar, cómo se desenvuelven aquí, cómo se refugian en nosotros en algún momento. Entonces, más que un mero trabajo, es una cosa totalmente personal y mientras uno los ve bien a ellos y ve que avanzan, el logro, la satisfacción va por dentro.